¡Fuertes enfrentamientos protagonizaron policías y estudiantes del Colegio Mejía durante toda la mañana, dejando un saldo de cinco estudiantes detenidos y un herido, ante las exigencias de cambio de las autoridades. Acate el problema del vicerrectorado, que ya son más de cinco años que no soluciona. Este licenciado quiere regresar y nosotros estamos en contra de eso. Sí, todos deben ser evaluados, porque si no, ¿cómo se va a hacer la educación si no tienen bastante preparación? Más tarde se llegaba a un acuerdo con el Ministerio de Educación para deponer la medida de hecho. Y se reanudan las actividades académicas. Siempre y cuando se investiguen todas las denuncias presentadas por los estudiantes. De agresión de una profesora en específico, llamado Edwin Burneo, de actos de racismo dentro de la institución por un licenciado llamado César Cárdenas. Nosotros tenemos un profesor en específico, que es el licenciado Guzmán. Él vende libros de geometría y trigonometría a los estudiantes varias veces, donde él negocia con los libros para ponerle las notas. Este paquete de evidencia, según el director provincial de educación, serán analizadas por una comisión de alto nivel. Integrada a sí mismo por funcionarios del nivel central y de la dirección provincial, que asegure transparencia en el tratamiento. Y en base a ese informe, tomar las medidas correctivas inmediatas. Y se impongan las respectivas sanciones. La sanción amerita una salida, o sea, bienvenido y todo, pero la sanción, una sanción ejemplarizadora. Diego Velázquez, RTU, el canal de las noticias.